¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de ladrillo protege mejor del ruido? Comparemos las prestaciones de las paredes separadoras de dos hojas hechas con ladrillos cerámicos y con ladrillos de hormigón. Las paredes con ladrillos cerámicos cumplen todas las exigencias del código técnico. Sin embargo, las paredes de hormigón, que según su documentación técnica no requieren de bandas acústicas perimetrales, no alcanzan los valores acústicos mínimos para el cumplimiento del código técnico. Infórmate y elige bien el material de tus paredes. De cerámica, siempre.